pues buenos días buenas tardes buenas noches pandilla coleccionista cómo están espero que se encuentren bien el día de hoy pues miren en el día de hoy les traigo un destape verdad de este team transport de bmw la verdad este me lo consiguió mi hermano lo encontró en la tienda y me lo trajo como le dije que que andaba buscando ese set él lo encontró y me lo trajo verdad entonces lo compró en la tienda y pues ya me lo trajo y pues aquí está y en el día de hoy lo vamos a destapar bueno se lo voy a dejar aquí rodando miren qué chuladas antes que nada les quiero dar gracias a todos los nuevos suscriptores a la pandilla que se está uniendo al canal este es un canal principalmente pues de cacerías y de destapes verdad también hacemos algunos en vivos y pues más que nada es eso mostrarte los casting destapar los casting que tú los veas fuera del blister y así tú puedas tomar una decisión si lo anexas a tu colección y bueno pues vamos a empezar sin darle más vueltas al asunto una vez más gracias a todos gracias a pasar a por pasar a saludarnos en el día de hoy en este vídeo muchas pero que muchas gracias miren este es el team transport de cuatro trae los de los bmw este es el último que ha salido en el año ahora viene también uno donde viene que un toyota celica un honda y no me acuerdo qué otro es algo así más o menos si no me equivoco y el otro si va a estar muy muy acaparado supongo yo y pues ahí está miren este trae 3 bmw claro está verdad por supuesto trae el 2001 el e 39 trae el este el m3 e 46 y el m2 2016 mire ahí está que vendría siendo el último pues vamos a destaparnos vamos a ver qué está qué chidas están estas qué tal ahora sí qué tan chidas están estas piezas y tú te lo compariría no te lo comparirías sí porque no porque vamos a empezar con esta pues este destape de pandilla y rápidamente déjame le paso por acá para pues liberarlo no es que salga del este permítame pues ya los ya lo sacamos vea déjenme lo abro para lo destapó por acá bueno lo hemos sacado ya lo destapado no hay bien dicho a ver listo ya lo ya lo abrí vamos a sacar estos bmw para ver qué tal están la verdad yo los ya los había visto en un vídeo y la verdad me gustaron me encantaron espero yo encontrar más de estos en la tienda poder agarrar otro más verdad para un compañero coleccionista que está en el área y que también los anda buscando mire qué chulada señores usualmente a mí las grúas casi no me gustan pero la verdad está así está un poquito después más o menos vea tampoco lo va a dar mucho hincapié vamos a abrir miren deje permítame tantito voy a usar el poder de la edición voy a quitarle todo esto para no alargar el vídeo y ahorita le seguimos dando aguante pues ya los destapamos familia ya le quite lo que es el cartón y toda la liga que tiene y ahorita se los voy a mostrar vamos a empezar con el primero que es el el bm el 2001 bmw m5 e 39 que vendría siendo este mire este que está acá número 5 mire están y la verdad está muy padres estos estos castings a mí sí me gustaron desde desde que los mire y aparte que son bmw miren totalmente detallada la pieza por la parte de enfrente está muy chido los detalles que tienen ahí en sus faros de neulina está muy pero que muy bien los colores clásicos de azul rojo y el casting en blanco es un color clásico de este tipo de piezas el número 5 en la parte ya sea derecha o izquierda en las laterales vea muy bien pues ya les dije el cofre bmw logotipo de bmw ahí que padre casi familia tiene sus retrovisores los interiores los tiene en color negro muy muy chido casting en la parte de atrás luces totalmente detalladas tiene y ese detalle en la plaquita no sé si lo alcanza a ver el detalle del logotipo de bmw muy pero que muy bien las llantas pues yo pienso que están bien no es nada del otro mundo muy bonito casi en un muy bonito premium y pues exclusivo de este team transport lo vamos a poner por acá y vámonos con el que sigue va a ser el bmw mire bmw este que está aquí m3 en 46 igual de igual manera usando por los mismos colores que son blanco y azul 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 marino y el color rojo vamos a empezar por la parte de frente usted tiene este detalle en la parte de aquí arriba vean usted muy bonito este no tiene los retrovisores miren no los tiene a diferencia del otro que está allá en la parte de enfrente totalmente detallada ve el detalle que tiene ese casting está muy pero que muy bien la verdad logotipo de bmw el detalle que tienen en el cofre por acá está muy pero que muy bien los detalles pues de los colores en las laterales en ambas laterales muy bien hecho la verdad m3 una chulada de casting muy muy bonito en la parte de atrás totalmente detallada la pieza la verdad son unas preciosuras de piezas la verdad te lo recomiendo los rines están muy chidos muy padres la verdad no sé si es el color que debería de haber tenido en los rines las llantas están padres están bonitas sin embargo no sé si sea el color correcto de rines para este casting pero pues ahí está la pandilla otro limón para el caldo una chuladota de piezas la verdad muy bonito casting está muy pero que muy bien muy recomendable si eres amante de lo que es bmw yo sé que actualmente salió lo que es el bmw salón méxico y hay mucha mucha controversia sobre esa pieza recuerda que tú compras lo que a ti te guste y pues ahora sí que a ti te gusta el casting compras de los pandilla a mí me gustan los bmw probablemente lo compre para la colección dependiendo también el precio pero pues ahí está miren ya por último vamos con con este con este otro que es un 2016 bmw m2 miren esta chuladota que está aquí muy pero que muy bien ahí tiene ese si tiene este detalle también de pintura en el cofre este si trae reto retrovisores perdón miren la totalmente detallada detallado el frente están preciosos familia la verdad te lo recomiendo si te lo puedes encontrar en la tienda yo sé que no sé si en méxico no no caen estos en tienda no lo sé la verdad pero si te los puedes encontrar y te gustan los castings y te los encuentras a buen precio mira actualmente aquí en eeuu una pieza de estas de este cuesta como 27 28 dólares en la tienda y ya con los impuestos 28 dólares pues ya no más tú conviertelos a de donde seas tú en el país que seas si los encuentras a buen precio pues cómpralos yo te doy el precio aquí de lo que están más o menos estos team transport y para que más o menos tienes una idea si está bien si está más si están muy caros pues ahí está 20 28 dólares es el precio y si lo encuentras en tienda y lógicamente que ya si tú compras en reventa pues siempre busca el mejor precio pues ahí está en los laterales pues m2 mire ahí está el número 2 m2 ahí está y por los detalles que tiene aquí la pintura que está acá déjenme enfoco porque no está desenfocando la cámara no sé por qué le gusta dice que le gustan más los que está detrás a ver aguanté meter ahí está en la parte de atrás totalmente detallado igual con su logotipo la plaquita ahí está su detalle muchos miren me gusta ese detalle que tiene que ir en las luces en rojo vea qué padre casting preciosos carritos la neta banda muy chidos si te los recomiendo si te gusta el casting y aparte porque el nivel de detalle de estas piezas están muy pero que muy bien los colores están muy bien nada fuera de lo normal muy bien muy bonito premium muy coleccionable claro está aparte que está súper súper detallado está muy muy bien hecho está ligera están ligeramente pesados si están ligeramente pesado ya sabe que estos son metal metal y ya por último pandilla pues les voy a mostrar lo que es este el camioncito que viene ahí de estos que son los team transportó los team transportó trae su camioncito igual y viene en color blanco y pues el detalle ahí después de bmw miren ahí está motorsport en el detalle que tiene ahí de las letras pintadas trae el logotipo de la bmw por acá si usted lo alcanza a apreciar ya enfoque en la cámara bmw team m team ha mucho ido la neta muy muy bien bien detallado y todo bien detallado las luces de usted muy bien detalladas las luces y ahí está pandilla pues qué más le puedo decir muy muy chido se te lo recomiendo espero que tú te lo puedas encontrar en tus cacerías y si no en la reventa lo que me gusta de esto es de que aquí le puedes meter un carrillo y usualmente les mete un carrito a los que son así aunque no sea el mismo carro del del de este le les les meto hay un carrito nomás para de repente saber que metí ahí y pues ahí está pandilla cuídense mucho llévesela tranquila espero que te haya gustado este vídeo espero que te haya gustado este estape regálame un like y comenta si si te gustaron no te gustaron si por qué no por qué ahí está ahí te lo dejo échenle ganas pandilla recuerden que esto de coleccionar es con mucha paciencia y con mucha constancia cuando vemos en el próximo vídeo vamos a empezar a subir un poquito más de veditos al canal ahorita estamos un poquito ocupados hay trabajo que es lo bueno pandilla y pues éxito en su cacería que encuentre todo lo que está buscando y nos vemos en el próximo vídeo adiós y gracias una vez púga ¡Suscríbete al canal!